¡Suscríbete al canal! Con ello nos referimos a que próximamente lanzará un nuevo material discográfico, lo que le significará una preparación extensa para una probable gira de conciertos. La preocupación inició cuando el cantante comenzó a compartir el proceso en su cuenta de Twitter donde incluía mensajes en los que era evidente que le estaba pasando mal. Por ejemplo, expresaba que tenía hambre y que no sentía las piernas hace unos días. No obstante, el experto gastronómico y nutricionista, Miquel Iturriaga, quien ha empleado la cuenta oficial de su sección El Comidista del periódico El País ha aconsejado que deje cuanto antes ese ayuno forzado debido a la falta de efectividad y, sobre todo, a los riesgos para la salud que implican aquellas dietas llamadas de choque. Con cariño te lo digo, las dietas detox, los jugos detox y todo lo que lleva a la palabra detox es una mentira, le dijo el especialista a través de Twitter. De momento, no se ha pronunciado sobre la avalancha de críticas que ha provocado esta iniciativa y, menos sobre la posibilidad de que haga finalmente caso a aquellas voces autorizadas en la materia, y cambie definitivamente de estrategia para ganar energía y vitalidad. Más noticias en MSN Primeras imágenes de la película sobre Alejandro Sanz El País Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Orgulloso de ser un hombre blanco Puede parecer que esta historia incumbe solo a un mundo separado por un océano. Pero esa reacción defensiva ya ha calado entre nosotros el país el 1 de octubre, el día del divorcio policial Las relaciones de los mozos de escuadra con policía y guardia civil siguen rotas Un año después el país La parálisis se cronifica en Cataluña un año después del 1 La división entre el independentismo marca la legislatura El país un cancelar 0-0-1-45 Configuración desactivado HDHQS de los primeras imágenes de la película sobre Alejandro Sanz Primeras imágenes de la película sobre Alejandro Sanz El país Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente Orgulloso de ser un hombre blanco El país 0-58 Exalitros 1 de octubre El día del divorcio policial El país 7-36 La parálisis se cronifica en Cataluña un año después del 1 O el país 4-10 Exalitros Madrid El Atlético se quedan cortos El país 1-11 Los ministros del PP tienen más patrimonio y los del PSOE Más Deudas El país 2-44 Ken Follet Es bueno ser Ken Follet El país 6-30 Isaac La Cuesta logra su segunda concha de oro con entre dos aguas El país 3-20 Exalitros Sevilla Se dispara y somete a Leibar El país 1 Barcelona O mencionada El país 1-34 La última hora del Real Madrid Atlético El país 2-10 Nuño Domínguez Redactor de materia Gana el premio de periodismo científico más prestigioso de España El país 5-32 Rivera plantea una revisión a fondo del Estado Autonómico para eliminar diferencias entre territorios El país 1-57 Un vecino salva a un niño de una caída de 10 pisos en Kazajistán El país 1-19 Incidentes entre independentistas y mozos en el centro de Barcelona El país 1-22 Sandra Gómez Valencia puede ejercer la capitalidad del Mediterráneo El país 2-56 6 exhalitros momento en el que el tsunami golpea la ciudad de Palu, en Indonesia El país 2-10 Siguiente 2-10 Siguiente 3-4 3-4 8-6 9-6 9-6 9-6 9-6 9-6 10 10 10 11